Me gusta ese tajo ¿Te gusta? ¿Te gusta? La tierra se deja me hace pensar Quiero destruir la mierda de la tierra Para los delitos de la tierra La tierra se deja me hace pensar La tierra se deja me hace pensar Quiero destruir la mierda de la tierra La tierra se deja me hace pensar La tierra se deja me hace pensar La tierra se deja me hace pensar La tierra se deja me hace pensar